La mandante busca defenderse a toda costa de su problema legal con Hacienda de España. Acusada de fraude fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Shakira se enfrenta a una posible pena de prisión de 8 años y 2 meses. Puedo llegar a un acuerdo con la Fiscalía Española. Convencida de poder demostrar su inocencia, la colombiana hace todo para pelear con su defensa, para ultimar los detalles de la estrategia que seguirá en el juicio. En esta causa la Fiscalía acusa al artista de tres delitos contra Hacienda. Sin embargo, la barranquillera siempre ha dejado claro que es inocente. Pague todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentara una demanda. Así que en realidad no les debo nada. Y de hecho, me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos y transparente desde el primer día, sostuvo en la revista Elle. A su vez, la expareja de Piqué siempre ha sostenido que en España empezó a vivir desde el año 2015, negando que en el año 2011 estuviera en territorio español. Pese a las acusaciones de la Fiscalía de que la intérprete de Te Felicito estuvo más de 183 días en el país español. Sin embargo, el juicio podría dar un giro debido a que Shakira tendría un as bajo la manga para demostrar su inocencia. De acuerdo con Ola y reseñado por 20 minutos, unas imágenes podrían ser la prueba de las inéditas a las que habría tenido acceso la revista citada anteriormente, aportadas por una persona de su equipo artístico, que la acompañaba en ese tour, donde demostraría que la cantante durante los 12 meses del año 2011 habría estado en una gira internacional, dejando en evidencia que la colombiana no estuvo más de 60 días en España, según reseñó el portal 20 minutos. De hecho, días atrás, coincidiendo con su regreso a Barcelona, el periódico reseñado por Europa Press, desveló una importante novedad en el proceso. Y es que Hacienda ha renunciado a 51 testigos de los más de 140 que propuso en un principio para declarar en el juicio en su mayoría conocidos y vecinos de Shakira, de la época en la que vivía con Gerard Piqué, en la casa familiar de Spuglet de Llobregat, que se librará de pasar por la sala de vistas.